¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo magicamente para que vayas, así que corre. ¡Corre a suscribirte! ¡Ah! Y también tengo TikTok. Mis amores, y en el día de hoy, mis amores, seguimos en cuarentena. Y espero que estés en casita, portándote muy bien. Ustedes me han pedido este video, así, así, tanto, 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 como me han pedido el Rose Yourself. Así que esto es uno de los videos que ustedes más, más han querido. Y ahora que estamos en cuarentena y en casita, es cuando yo he tenido el tiempo de decir, bueno, vamos a hacerlo. Así que hoy, mis amores, a petición de ustedes, vamos a estar 24 horas de tour en mi closet. ¡Vengan! Vamos a entrar. A mi closet se entra justo por mi habitación. Y después de mi closet, lo que tenemos es el baño. Es decir, que el closet está bien protegido. Está como un sándwich en el medio. Y bueno, como vamos a pasar tanto tiempo aquí adentro, ya tengo preparada esta meriendita y me voy a ir sirviendo un poquitico de té en lo que les voy dando a Artur, porque aquí lo que más tenemos es tiempo. ¡Saboreando mi tecito! Y bueno, vamos a empezar con el diseño del closet y con lo que yo quiero transmitir con mi closet. Yo tenía una idea clara, que quería que el closet se viera como una tienda, la tienda privada del mundo de Camila. Así que van a ver muchos detalles personales acá. Justo cuando entramos a mi closet, a la derecha está esta pared. Y aquí nos vamos a encontrar un display súper mega grande de mis bolsos de Dolce & Gabbana, de Chanel, de Gucci. Y por allá arriba tengo un mixto de mis Hermes y de mis Fendi. Claro está, acá en este closet ahora mismito tengo como unas 200 algo carteras. Normalmente yo divido mi closet en lo que es verano, otoño, navidad y primavera, porque si no, no quepo yo aquí adentro. Y ustedes saben que yo vivo entre tres ciudades, Boston, Punta Cana y Miami. Es decir que en estas tres casas, pues yo tengo que dejar también carteras. Así que ahora mismo en este closet solamente hay unas 200 algo carteras. Esta pregunta me la han hecho muchísimo. Cami, ¿cuál es tu cartera más cara? Yo anteriormente les he dicho que mis carteras Hermes, esas que ven por ahí arribita, las Birkin, son mis carteras más caras. Pero bueno, no les voy a dejar el precio porque me da como cosita. Pero sí sepan que todas mis carteras, bueno, una gran mayoría de ellas, han sido regaladas. En esas carteras también pudieron ver lo que son mis carteras Fendi. Y en esas está una que se llama la Micro. Es una cartera chiquitica, chiquitica y a mí me encantó desde que la vi. Y fue un regalo de mi mamá. Es una cartera súper pequeñita de Fendi y está demasiado, demasiado bella. Por acá tenemos estas carteras de Dolce & Gabbana que gritan primavera por todos lados. Ah, y también gritan verano. Por eso están aquí afuerita. Estas carteras yo las amo, las amo, las amo. Me encanta el nivel de detalle que tiene. Y bueno, se ven tan bonitas ahí. Díganme si no parece una tienda. En este nivel de acá tenemos mis carteras de Dolce, pero que son un poquitico más oscuras. Y las que yo usaría en lo que es la noche. Es decir, esta que es bien barroca. Esta roja que es súper mega elegante. Todas estas yo las usaría más en lo que es la noche. Y la que ven justo ahí atrás, la negra. También la hemos visto en este canal, pero roja. ¿Se acuerdan de ella? Y esta estaba pensando que quizás en el verano, pues puedo salir con ella de noche. Si voy a una playita, si voy a un restaurante que quede así como al aire libre. Creo que se vería súper bien. Ahora vamos con mis carteras Chanel. De verdad que las carteras Chanel yo las amo. Son bien serias y son así como que un poquito como para gente madura. Pero lo lindo que tiene Chanel es que también hace estas carteras súper diferentes. Y ahora cuando demos la vuelta al clóset vamos a ver unas cuantas de esas carteras diferentes. Pero díganme algo de estas carteras mías. Son súper clásicas. Pero imagínense ustedes. Yo llegando al entierro de mi futuro ex esposo con esta cartera y unos lentes negros. ¡Sacado de una película! Ay, no sé, pero siempre he tenido esta imagen que quiero usar esa cartera para algo así bien dramático y bien... Ay, Camila, no sé, está medio chiflado. Y bueno, por aquí también estuve colocando este perfume Chanel No. 5. Como ven está seco, seco, seco. Está medio pelado como el gallo de morón. Pero es que este perfumito me gusta mucho y es bien elegante. Y no me da coriza ni me da alergia. Ustedes saben que yo tengo un gran problema con la alergia y los perfumes. Esta cartera Chanel que ven por acá es una de mis carteras Chanel más viejitas. Creo que ya se le está notando un poquitico el deterioro y los años. Pero eso es lo más bonito que tiene porque va contando una historia y del tiempo que lleva conmigo. Por acá tenemos estos zapatos Chanel. Que esto, déjame decirte que a que yo le dé con esto, puede que se vaya para el más allá. Porque esto pesa un matrimonio mal llevado. Pero es súper, súper cómodo y es como que grita Chanel por todos lados también. Vámonos a los últimos dos. En estos últimos dos, todo lo que van a ver es Gucci. Ustedes saben que a mí me encanta la marca Gucci. Y bueno, acá tengo unas cuantas carteras que también las separé. Porque yo tengo muchas carteras Gucci también que son negras y color vino y verde. Que para mí son más de invierno y más de otoño. Así que acá puse todas las que son más floreaditas. Y las que son así como más alegres y que gritan más primavera y gritan más verano. También están estos tacos que gritan verano por todos lados. Porque tienen todo esto de mimbre que me gusta muchísimo. Esta carterita rosada yo la adoro, la adoro. Me encantan todas esas estrellas. Y bueno, por acá tenemos mis tenis Gucci. Yo amo los diseños de los tenis Gucci. Ellos siempre me impresionan muchísimo. Porque, díganme algo, ¿te parecen las tortugas, niña? Caminen para acá. Que nos vamos a este estante. Bueno, cojamos aire. Porque este estante está casi todo de Louis Vuitton. Desde arriba, desde arriba hasta por lo menos por aquí es todo Louis Vuitton. Por ahí arriba tengo carteras grandes de Louis Vuitton. Sobre todas estas que son de vinil. Y también las tengo al lado de mis tacones de YSL. Estos tacones se estuvieron llevando muchísimo. Yo creo que uno tiraba una pata y salían siete gente con estos tacones de YSL. Ahora mismo se los muestro. Y son estos que están por acá. Yo los tengo como en siete colores. De verdad que me gustaron muchísimo. Y ahora que no se están llevando tanto, como que me da penita, ¿no? Pero quizás los ponga a vender ahí en la página esta que tengo de todas las ropitas que ya no estoy utilizando. Este estampado de cartera, la Azur de Louis Vuitton, a mí me encanta, me encanta. Lo único que no me gusta mucho es que a veces como que se me ensucia. Entonces no es tan fácil quitárselo como al monograma. Pero tampoco el monograma me gusta mucho porque entonces todo el mundo lo lleva. ¡Ay! Es como un amor y odio, ¿ustedes ven? Y bueno, estas carteras todas son de Azur. Y me compré estos zapatos que también como que gritan primavera y verano por todos lados. Y por eso están aquí afuera por el mimbrecito y la soga y todo este tema. Por acá tenemos varias de mis carteras Louis Vuitton también. No todas son de la misma colección. Esta que está acá, esta colección yo la amé. Es la colección Wave, como de una ola. Y la tengo en azul turquesa, bien pequeñita. Y también la tengo en esta azul negra. El libro que tengo por acá fue un regalo de Louis Vuitton cuando me estuvo invitando a un evento que tuvieron. Creo que fue en 2017 en Nueva York. Ellos me estuvieron invitando y de verdad que estuvo hermosísimo, hermosísimo el evento. Y bueno, me estuvieron regalando ese libro y muchísimas cosas más. Este tipo de cartera, las Twilly, yo las adoro. Las tengo como en siete modelos. Acá ahora mismo solamente tengo tres y las otras están... Dos creo que están guardadas y una la tengo en Boston y la otra creo que está en Punta Cana. Pero díganme si esto también no grita primavera por todos lados. Está demasiado, demasiado bella. Y a esta ahora mismo lo que le falta es que yo le enganche como que un patito o algo así. Ah, mira, por aquí lo tengo el patico. Déjenme enseñárselo. Esta mochilita también la hemos visto anteriormente. También la tengo en negra con unas florecitas. Es una mochilita súper cómoda. Y miren, le quise poner esto aquí porque también me gritaba primavera por todos lados. Está demasiado hermosa esta mochila y es súper, súper práctica. Y ahora vamos para el escalón donde están bastantes cosas de monograma. ¡Para Popón! Acá están casi, casi todas en monograma. Muy poca... No, todo monograma hay aquí, ¿verdad? Esta no es monograma, pero bueno, tiene monograma y tiene estas cositas. Yo les he contado que esta me la regaló mi papá, me la compró en Alemania. A mí me encanta esta cartera y creo que no la he utilizado mucho. Así que qué bueno que está aquí afuera para ver si le doy uso. Por acá le puse varios accesorios también de monograma. Acá normalmente lo que guardo son mis medicinas o quizás un pintalabio. Y aquí está este huevito que llegó hace muy poquito aquí a la casa y todavía no lo he utilizado. Así que esperen por ahí una foto en Instagram que si no me estás siguiendo en Instagram yo no sé qué tú estás esperando. Y bueno, por aquí abajo nos vamos a encontrar más zapatos de Louis Vuitton y carteras y bolsos de Louis Vuitton que son un poquito más grandes. Y en el último piso ahí sí hay zapatos de todo. Hay zapatos de Christian Laboutin, hay zapatos de Louis Vuitton. Ay, qué más hay ahí abajo, espérense. Hay hay Gucci, hay hay... Ay, de todo. Esto es como un mix que tengo por aquí. Y bueno, aquí arriba tengo lo que es para viaje. Tengo esta mochilita que es súper, súper práctica cada vez que necesitas ir de viaje. No sé si les ha pasado, pero normalmente si no viajo en avión privado y lo que viajo es en comercial, solamente te dejan llevar arriba dos maletas, tu cartera y tu maletica de mano. Entonces lo que yo hago es me pongo esa mochila o quizás otra mochila, pero también me pongo una cangurera o una riñonera, que es esa que ven ahí, que es de Louis Vuitton. Y también le puse lo que es una Vivian, la muñequita de Louis Vuitton. Y lo que ven justo abajo es una maleta para sombreros. A mí me pasaba que muchas, pero muchas veces me llegaban los sombreros todos de Juárez en Gao. Entonces, pues buscamos una maleta para sombreros y ya no hay problema. Así que ahí están las cosas que casi siempre me llevo de viaje. Vamos a abrir esta puerta. En esta puerta está todo lo que es mi lencería, que también me estuvieron haciendo esa pregunta. También hay ropa de cama y también por ahí tengo guardada una cartera que ustedes saben que yo no sé cómo explicarlo, pero es que a mí no me gusta esta cartera. Y es la Goyard. Ustedes saben que pasé muchísimo trabajo para obtener esta cartera, para que fuera súper especial, bla, bla, bla. Y al final fue un gran disparate la cartera, ni se notan mis iniciales ni nada. Así que la cartera la tengo ahí. Fue conmigo a Amsterdam, ¿se acuerdan? Y bueno, la cartera tiene tanta, pero tanta mala suerte, que el día que me tiré la foto hasta me salió una gente atrás. Fíjate que esto es como que... Déjenme decirle que... Déjenme guardarlo otra vez. A ver, aquí les voy a mostrar varias cositas. A ver, tengo lo que son pijamitas y sobre todo mis pijamitas más sexys. A ver, les voy a mostrar uno. Miren este. A mí me encanta este tipo de vestidito. Yo lo encuentro súper práctico y normalmente siempre me tiro una bata por arriba, normalmente una mila mila. Este ya un poquitico más sexy y más subidito de nivel, ¿no? Y por aquí están las pijamas grandes, están todas estas batas que ustedes normalmente me ven cuando yo hago videos de Instagram. Y nos vamos a la cómoda. Déjenme decirles que la parte que más me gusta de mi closet, y creo que fue otra de las preguntas que me estuvieron haciendo, es tu parte favorita del closet. A mí me encanta todo mi closet, me encanta mirar alrededor, me encanta ver mi maniquí, me encanta ver cómo hemos ordenado todo, que de verdad parece una tienda. Pero lo que más, 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 más me gusta de mi closet es este lugar donde yo me siento, donde yo me maquillo, donde me pongo mis cremas. Es donde más tiempo paso normalmente porque uno se viste rapidito, pero a la hora de ponerte los aretes, peinarte, uno pasa mucho más tiempo acá. Así que vamos a empezar con este lado que está por acá. Y justo ahí arriba se van a encontrar una pequeña colección de lo que son Precious Moments. Yo amo, amo los Precious Moments. Bueno, amaba mucho más cuando era más chiquitica. Así que yo tengo muchas figuritas y cositas. No todas me caben ahí. Y quería tener un lugar, pues, donde tenerlos y donde yo los pudiera ver y no como que arrinconados en una esquina. Así que están ahí. También está mi corona de cuando cumplí 15 años. Está por ahí arribita. Y justo abajito están mis perfumes. Son los perfumes que más yo uso, pero sobre todo a la hora de salir. Yo les he comentado muchísimo que al diario no me he hecho mucho perfume. Y normalmente lo que utilizo es una colonia o un perfume de niño. Pero a la hora de salir sí me gusta echarme como que un toquecito de algo un poquito más fuerte. Pero siempre y cuando no me vaya a dar dolor de cabeza. Y bueno, estos son los perfumes que tengo por acá en Miami. Bueno, este que está por acá es súper especial. Fue un regalo de Pushi. Y creo que el artista que hizo esto hasta me lo firmó. Déjenme ver si encuentro la firma por acá. Ah, también me firmó la botella. No me acordaba. Ok. Y el perfume está firmado. Miren, dice Camila. Y también tiene el nombre de la artista que estuvo haciendo esta botella. Así que súper especial este perfume. Lo encuentro tan bonito. Los perfumes de Bon son increíblemente ricos. Y bueno, pues ahí están los perfumes que estoy utilizando ahorita acá en Miami. Y por aquí abajo están lo que son mis brochas. Lo que son mis primer. Los mis para la cara. Ustedes saben que yo amo, amo los mis de la cara. Y también están lo que son mis concealers. Y mis foundations. Ahora mismo el mis que más estoy utilizando es este de Avine. Lo amo, lo amo, lo amo. De verdad que es como que el agua termal ha llegado aquí a la ciudad de Miami. Es un paraíso. En esta gaveta de acá lo que guardo son los lápices, los crellones y todo este tipo de cosas. También tengo un platito donde pongo lo que son mis beauty blenders. Estos siempre los tengo que estar lavando o cambiando. Porque ustedes saben que se echan a perder de una vez. Y miren, en esta cajita tengo lo que son los lip balms y los lip gloss y todo esto. Miren este que lindo es. Este que está por acá es de Glossy Pops. Estos me encantan. Y lo más chulo que tienen es que, miren, es el lip balm por ahí y el gloss por acá. Son increíbles, son demasiado, demasiado bellos. En esta gaveta que está por acá guardo lo que son las paletas, los polvos, las pestañas y todo este tipo de maquillaje que es un poquito más grande. En esta segunda gaveta lo que más guardo son funditas y bolsitos. Ustedes saben que yo guardo todo, pero absolutamente todas las funditas donde vienen mis cositas. Así que en esta gaveta está casi todas esas funditas que son bien pequeñitas. Acá en mi closet no hay casi nada de invierno, pero en esta última gaveta guardo todo lo que tiene que ver con gorritos y guantes. Y bueno, vamos a caminar al espejo. El espejo arriba tiene un neon sign bien, pero bien grandote con mi nombre. Yo sabía que quería un closet que tuviera mi nombre, bien rosado. Y primero quería poner algo como que si princesa o diva o algo así bien dramático, pero dije no, vamos a poner mi nombre. Y también tengo un neon sign que es en forma de corazón. Y esta parte de mi closet está inspirada más bien en esta parte de princesa y más de niñas. Sí se van a dar cuenta que en una esquina está la corona de la bella y la bestia y también está la flor. Y eso era lo que yo quería tener. Y también está este espejo que es como si fuera el espejo que usaba la bestia, ¿no? Para poder ver a Bella y todo este tema. Y esta parte de princesa que yo nunca quiero perder. También tengo este baúl y en este baúl pongo las cremas que estoy utilizando actualmente en este momento. Cada vez que me voy a dormir o cada vez que me despierto, estas son como las cremas que estoy como que más rapidito para usar. Esas son las que tengo en este baúl. Por acá tengo lo que es esta paleta de Moschino, pero es tan bonita la paleta que más bien parece así como que un adorno. Así que la decidí poner por acá. Justo atrás se van a encontrar una gatita que se parece a la gatita aduquesa, que es la gatita de los aristogatos, la mamá de Marí. Y a mí me encanta porque también es un baúlito. Y la veo demasiado, demasiado hermosa, miren. Yo sé que no es la gatita, pero a mí se me pareció muchísimo y era así como que rosadita y blanca y dije, está demasiado hermosa. Y también se van a encontrar una zapatilla de cristal, que es obviamente como si fuera la zapatilla de la cenicienta. Pero tranquilos que por ahí yo tengo más cositas de la cenicienta. En la silla tengo colocada lo que es esta frazadita de Louis Vuitton. Normalmente cuando me siento acá siempre ya estoy con una de esas pijamitas y si no tengo puesto el ropón por arriba, pues me da frío. Así que me voy tapando con esto. Por acá tengo esta vela que fue un regalo de Gucci. Así que dije, bueno, vamos a mantenerla aquí. Me parece súper original. Parece de estos envases donde antes venían las medicinas en la farmacia, pero no. Es una vela. Y miren, sí la he usado. Y tiene un olor rico, 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 rico. Y por acá tengo esta libretica que también fue un regalo de Gucci. Está totalmente en blanco, no he escrito nada. Así que vamos a ver si ahora en esta cuarentena me pongo a escribir mis memorias porque esto ya es del 2018. Y bueno, están preparados porque ahora les voy a mostrar la pieza más importante, más antigua y más histórica. Ustedes no se imaginan de dónde vino esta pieza. Es más, les voy a dar un hin hin. Tiene que ver con Leonardo DiCaprio, con Kate... ¿Qué será y de dónde será? Se las voy a mostrar ahora mismo. Pero es que este video ya nos está quedando largo, 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 como del tamaño de un majá. Así que quédate por ahí porque este video lo terminamos en el próximo episodio. Los quiero, los amo, los adoro y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!